Jueves, con cielo despejado en Libertador, mínima de 21 y máxima de 35 grados para el día de hoy, con una humedad que supera el 75% y un leve descenso en la temperatura que se espera para mañana viernes, posiblemente acompañado por precipitaciones. En el marco del plan de inmunización y en adhesión con la decisión provincial, la dirección del Hospital Oscar Orías informó que la vacunación con primera dosis de Moderna está destinada para adolescentes de 12 a 17 años con o sin factores de riesgo, sin la necesidad de presentar certificado médico de lunes a viernes de 8 a 14 horas en los diferentes CAPS de Libertador. Ayer por la tarde se llevó a cabo una marcha por las principales calles de nuestra ciudad de pacientes oncológicos, familiares y demás allegados para hacer el pedido de la disponibilidad de una sala para estos pacientes en Libertador. Partieron desde Iglesia a San Francisco, se dirigieron por calle Libertad hasta llegar al municipio de nuestra ciudad. Escuchamos algunos testimonios. Soy paciente oncológica hace 8 años. Necesitamos un transporte para poder viajar. Que nos avalen por lo menos el transporte y después de una sala oncológica acá en Libertador. Lamentablemente el tema de la sala oncológica es, la vengo pidiendo hace yo 19 años por lo de mi hijo. Bueno, ahora salió María, pero tuvo buena convocatoria de gente, espero que se escuche el pedido de ella, porque para los que no saben es lejos, es horrible estar lejos de los afectos. Y muchas veces no contamos con los medios para solventar los gastos estando en otro lugar. Continúa el avance en la creación de un corredor turístico en la región de las Yungas. La directora provincial de turismo, Sandra Názar, coordinó la reunión que se realizó en Libertador con directores de turismo de los municipios intervinientes en este auspicioso proyecto turístico de la región Yungas. La reunión convocó a los encargados de turismo de los diferentes municipios jujeños de la región Yungas con el objetivo de analizar ciertos proyectos que están disponibles a nivel provincial para mejorar la infraestructura de los municipios turísticos y comenzar a planificar los trabajos que se van a realizar a partir del año próximo. Hoy estamos reunidos por la provincia, la licenciada Sandra Olmos, Natalia Lamas, ambas coordinadoras de la Secretaría de Turismo y los directores de turismo de la región Yungas. Están representados la mayoría de los municipios, solo dos no han podido venir, pero están incluso los directores, está el director de turismo de Valle Colorado y Santa Ana, está la gente representante de turismo de Valle Grande, está el director de San Francisco, también de San Pedro, de Fraile Pintado y por supuesto los anfitriones del Libertador General San Martín, así que una excelente representación de las áreas de turismo de toda la región. El propósito es, por un lado, analizar algunos proyectos que están disponibles, que queremos trabajar junto a ellos para mejorar la infraestructura, el equipamiento de algunos de los municipios turísticos, por un lado, y por otro, también planificar, trabajar en la planificación de, comenzar el trabajo de planificación de lo que vamos a hacer en el 2023, 2022.